¿Qué iba a decir? Fue tal el boom de la casa por mi querida Wendy, que la verdad lo llevó totalmente a otro nivel, que yo sé que si yo no hubiera participado, me hubiera arrepentido y me hubiera dolido muchísimo. Porque mira, si ahorita yo les pregunto a ustedes, a ver, díganme quién estuvo hace tres temporadas de este reality, ¿tú te acuerdas? ¡Claro que no! Nada más te acuerdas del elenco con el tiempo, ¿no? De, ay sí, me acuerdo que estuve en tal programa y me acuerdo de tal, ¿te acuerdas? ¿Con quién te peleaste? ¿De quién balconiaste? Pero ni siquiera, la cara y el nombre, ¿te acuerdas? Nada más, pero el otro día se me acercaron y me dijeron, ¡Eh! Sí, yo te iba a ti, me gustaba siempre tú en el team infierno, así yo. Ya ni se acuerda la gente, ¿no? Ya ni se acuerdan qué pasó ni cómo quedó. Y eso pasa, así somos los seres humanos. Entonces, eso me parece bonito, ¿no? Seguir darle, darle continuidad. Si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, igual lo volvería a hacer. O sea, igual lo hubiera hecho, pero no sé si lo volvería a hacer. ¿Tú crees que si no hubieras estado tú? ¿Cómo quedó lo de esto? ¿Ya se arregló? ¿Se hablaron? ¿Si hubo algo? ¿Qué maje? ¿A qué te refieres? ¿Y de Sergio Mayer? ¿Pero cómo quedó que de Sergio? ¿No es eso? ¿Por qué te iba a demandar? ¿De Isabela? Pues mira, como lo platicamos en ese momento, ella no podía demandar. Porque la persona directamente afectada tiene que ser la que demanda. Entonces, nadie está por encima de la ley. Eso sencillamente no hubiera sido posible. Y de hecho, me sorprendió mucho que tantos periódicos lo compartieran. Que tantos periodistas no estuvieran conscientes de que estaban publicando mentiras y algo que es sencillamente imposible. Eso está muy mal. Hay que tener más criterio para ser específicos con eso. Fue acercamiento, han hablado, ya se olvidó todo, ya te valen. Pues mira, por mi parte al menos, ya se olvidó todo. Para mí, esa rivalidad se queda en el programa. Y creo que vimos precisamente con lo que pasó después con el programa del Infierno, del Team Infierno, lo importante que es esa rivalidad y por qué hay que respetar al rival. Porque sin antagonistas no hay protagonistas. Y sin villanos no hay errores. Yo creo, leí por ahí, que Videgaray, si no hubiera estado su mujer, hubiera sido del Team Infierno, que a lo mejor era del Team Infierno de Closet. Mira, la verdad es que yo creo que todos somos Team Infierno de Closet. O sea, sin duda mi personalidad era mucho más Team Infierno y la gocé. Yo empecé ahí, ¿cómo no? Todos nos acordamos de eso todavía. Pero sí, o sea, yo, mi personalidad era súper sin Infierno. Yo gozaba las noches de estar ahí cotorreando en la cama y echando desmadre. O sea, era muy, muy divertido. ¿Y te interpretabas con ellos? Yo creo que de personalidad, sí. De pronto, cuando me cambié de cuarto, ya hacían las bohemias y cantaban todos y así. Ya se congaba, ay, les conviene que yo no cante. Mejor no participo aquí, no les quiero lastimar los oídos, ¿no? Entonces, sin duda hay mucho cariño ahí, pero sobre todo, al menos en lo personal, me quedo con el bonito recuerdo de lo que vivimos y del programazo que creamos. Todos en conjunto, porque ya vimos que no es una sola persona ni un solo equipo el que estaba cargando el éxito de ese programa, sino la rivalidad que se hizo y que se creó lo que hizo que eso fuera un súper bueno. Los malos, los buenos, las villanías, todo eso. Y también vimos cómo México ama a los villanos y eso me entusiasma. Oye, la misoginia también, una cosa bonita. También, también un poquito. Pero ¿sabes qué me gusta mucho de Natalia, que precisamente contaba ahorita? Que es una mujer. De pronto, vivimos en un mundo donde la realidad no siempre nos beneficia a las mujeres. Y de pronto, llega una mujer que aprende a hacer que la realidad le beneficie y eso es algo muy poderoso. Y creo que todas debemos de ver ese ejemplo y de reconocer esa oportunidad cuando se nos presenta y de apoyarnos entre nosotras y de empujarnos y seguir esos ejemplos para que las siguientes generaciones digan, mira, yo ya no me voy a pelear con la realidad, yo ya no me voy a gastar el tiempo convenciendo, discutiendo, haciendo. Yo voy a hacer que esta realidad me convenga y van a ver. Así es. Oye, pero eso es una cierta proyección del tiempo mucho o poco que estuviste en la Casa del Infierno. Sí.